Vamos a ver, vamos a ir recogiendo aquí cositas, no recuerdo donde hice la caja. A ver, con esto yo creo que igual ya puedo fabricar, no, necesito Silex, pues vamos a construir uno de estos, y tengo fibras para una casetita, ya tengo Silex, ya podría hacerme una chita, vamos al inventario, vamos a ponernos esto y esto, vale, perfecto. Inhalamos esto, estoy sobrecargado, no me puedo, vamos a mejorar el peso, y de esto no puedo nada más, y de aquí tengo 73 puntos. Necesito un saco de dormir, vamos a ver, cimiento de madera, me puede interesar, pared de madera, techo de madera, puerta de madera, todo esto, pimiento, valla de madera, va, me da igual, triángulo, escudo, jaula de madera, este ya lo tengo, lápida tampoco, a ver, que más me puedo hacer por aquí. Pico de metal, hacha de metal, y flecha tranquilizante, gracias, lo doy, que más, que más, que más, antorcha de pared, tijeras, y que más, trampa sonora, librería, cajón de conservas, depósito de agua, y otro cagarro, heces humanas. Vamos a comer un poco, que más tengo por aquí. Vamos a comer todo esto, eh, sube la comida, baja el agua, vale, eh, tengo algo que pesa mucho, y eso es lo que me está lastrando, eh, puedo fabricar ya cosas guays, pero no tengo ahora mismo... de piedra todavía, tío. Tengo madera suficiente para... uy, 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 necesito agua, eh, necesito agua, vamos a tirar esto, vamos a tirar un poquito de madera, y las heces, venga, vamos a tirar las heces, vale, ya estoy... ya no estoy sediento. Vale, ¿qué necesito para hacerme cajas? Un saco, necesito fibras, que no tengo suficiente, y necesito piel. Una caja, me falta fibra y me falta paja. Vale, pues. Eh... No, pero... A ver, quiero desequipar. Desequipar con AE. Desequipar. No, equipar no, desequipar. Quiero para darle paja. Necesito paja, así. Tengo algo que esté suficiente paja, y fibras. Necesito fibras, eh. Fibra, 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 fibra. Bien, 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 bien. Vallitas, vale. Eh... Vamos a quitarnos estas 15. ¿Qué más he cogido que no me interesa? Vamos bien de carne, pero bueno. Vamos a ir haciendo una caja. Había dejado una caja por ahí. Gracias, Mijael. Amigo. Y quiero piel. Vale. Y también quiero... Eh... Techo de madera, no. Por ahora, vamos a hacernos una casita con base de cimientos de paja. ¿No tengo cimientos de madera? Vamos a subirnos el peso que podemos llevar. ¿Y de esto qué? ¿No tengo de madera? Echa de madera, parece cimiento de madera, sí. No entiendo. Gracias, amigo. Eh... Tú, tú, tú... Sí, 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 sí. Sí, lo entiendo. Vamos a hacer... Cimientos de paja, mientras. Eh... Cimientos... Me lo voy a poner aquí. Aquí. Vale. Y luego nos vamos aquí, ponemos unas cajitas. Uy, qué pequeñita. Y vamos a... A lootear esto. Vamos a guardar por ahora, ahora, maderita aquí. Maderita. Y vamos a ir picando las cosas que tenemos. Y ya está. Vamos a ir guardando esto. Piedrecita. Fibra. Y la comida nos la... Nos la dejamos. Ya vamos a ver lo que es lo... Necesito piel. Todo. Vale. Ya estoy quitado. Vale. Ya estoy bien. Vale. Vamos a por otro dodo. Vale. Y él y carne cruda. Perfecto. Vamos a quitar esta maderita de aquí. Vamos a... Y vamos a... Bueno, acabo de coger madera. Realmente vamos a poner esta paja aquí. Tenemos piel. Vamos a poner esta madera con la carne. Vamos a quitar esta piedra. Y vamos a dejar algo de... Vamos a poner madera con esto, y encendemos el fuego, que se vaya cocinando, vamos a ir instalando esto, voy sobrecargado, me cago nada más, vamos a dejar también, vaya cagarro Vamos a dejar también las vallitas, yo creo que en uno podemos dejar las vallitas, la comida en general, vamos a dejar aquí esto, 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 llevo mucha madera en este, vamos a quitarnos tal y vamos a dejar aquí los materiales por ahora, vamos a meter esos 100 de madera en el otro lado, en las hogueras, a ver hombre, aquí, y la otra hoguera, ahí está, quiero acceder al inventario, vamos a coger esto, que no nos vendrá mal, digo yo, vamos a quitar esto, y ya está, tenemos que hacernos un saco, saco que piden fibras y piel, pues podemos hacernos un saco, que mal no nos vendrá, ya podemos hacernos esto, ojito, eh, y nos ponemos una buena arma durita, eh, vamos a ver esto, nos ponemos esto aquí, nos ponemos esto en los pies, esto en verdad, no nos lo vamos a quipar claramente, y ya está, esto también, vamos a subir, llevar más peso, esto inclinado, por ahora no le veo mucho uso en el catalejo, pues bueno, son dos, vamos a coger el catalejo, huerto pequeño, gracias Hans, que más, que más, que más, que más, que más, tambores de guerra, tampoco marco de trampilla de madera, escaleras, muchas gracias amigo, gracias por ese follow, eh, son las 12 de la mañana, algunos ya lo consideran mediodía, así que, que más, que más podemos hacer, uh, un gorro de pelaje, ojito, eh, con esto, granada de humo, puerta de madera reforzada, marco de puerta de piedra, nos Catalunya cimienta de piedra, también nos quiero, aprender, y ya está, lo que, ¿no hay más cofres, más grandes, tio?, vale, ya lo, ya lo, ya lo iré bien, tuv 나왔a vale, tengo ahí, muchas cositas, gracias Hans por compartir eh, eh, vamos a ver, vamos, ligeritos. Vamos a ir quitando aquí cositas. ¿Cómo? Usa los puños o equipa una antorcha para poder extraer recursos de aquí. A ver, vamos a hacer una... Puedo hacer una antorcha ahora mismo. Necesito piedra y silex. Vale, les vamos a picar, ¿no? Picamos. ¿Qué picamos? ¿Qué picamos? Esta es de aquí. Ah, son las 8. ¿De dónde eres, Hans? Vamos a hacer una antorcha. Y no te voy a subir nada. ¿Se puede llevar a gi en mano? Bueno, pues nada. A ver qué me dice de la antorcha aquí. Vamos a vaciarnos un poquito. Y ahora... Y ahora vemos qué hacemos. La vaya morada caducado. Oh, la mano. Mira, ya tengo... Ya tengo los guantes. Ahí está. Y esto lo puedo dejar aquí porque total... Vamos a poner el saco, ¿no? Vale. Salimos de este. Este lo vamos a poner aquí. Vamos a guardar esto aquí. Vamos a guardar esto aquí. Vale. Esto por aquí. Vamos a dejar ya la piel, la paja. Y las fibras. Perfecto. Vamos, ligeritos. Vamos a plantar aquí. Saco de dormir. Vamos, ligeritos. Fallan 19 para recuperarlo. Eh, viajes rápido. Ah, vale. Y esto. Vamos a acceder aquí. Yo creo que ya podremos apagar... Nada, que se cocine todo. Vale, vamos a hacernos con todo esto. Con todos los recursos que tenemos por aquí. Vamos a hacer por esto y todo. Vamos a hacer por esto y todo. Vamos a hacer por aquí. Vale, perfecto. Y ya estamos sobrecargados. Joder, macho, es que es la leche, ¿eh? A ver... Vamos a ir poniendo aquí... Yo que sé. Pilar de madera Escaleras Tuberías Aceptar Vale Joder, es que poquito peso, poquito peso podemos llevar Poquito, poquito A ver Es que voy a tener que fabricar otro Otra caja de estas ¿Esto qué? No, 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 no ¿Cómo lo cancelo? Este es el que quería yo Cajón de abono Que vamos a ir metiendo ahí los truños Vamos a hacer esto Vamos a cambiar esto por esto Vamos a hacer cositas con piedra Vamos a fabricar Necesito más paja Tengo ahí más paja Vamos a poner esto Necesito más paja Ya está aquí Vamos a hacernos ¿No puedo fabricarlo? Fabricar todo Perfecto Vamos a poner esto aquí Un pilarcito de esto Vamos a hacer Vamos a poner Estas cositas Que acabamos de hacer Así que Aquí Y el pilar, bueno Realmente lo he hecho sin querer Esto es un simple pilar Que podría tirar En verdad Pero bueno Vale Tengo No tengo Cagarros guardados Vamos a ver Esto lo vamos a quitar Tenemos aquí carne podrida ya Es que claro Se me pudre la carne Aun cocinándola Se me va a pudrir Pero bueno Esto se podría meter a abono Las vallas estas y todo Es que realmente No creo que me merezca la pena A ver Puedo meter a esto Acabo de Puñarme Puedo meter Esto aquí No Esto lo tiro Hay un pruño aquí Hacer el inventario Esto sí No Esto sí Vale Aquí Ya se ha podrido Tío ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto es tirar? ¿Qué más puedo dejar? Igual es mucha madera Vamos a picar piedra Vamos a picar piedra Por ejemplo Por ejemplo Esta piedra Vamos a hacernos una buena casa Pusines Piedra Bien Ahí está Ahí está Hay que picar Esto no pico esto ¿Esto qué es? Mira Piedrita Baja No puedo moverme Ah sí Se me pone a llover Se me van a apagar Las Estas No se me van a apagar A ver Vamos a ver Qué necesito Para fabricarme Una buena casa Paja Madera Y piedra A ver A ver A ver A ver Terrería Jorge Paja Y la forja Necesito mucho A ver Vamos 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 A ponernos Madera Aquí Piedra Nos ponemos Paja Para hacernos De todo Simplemente Simplemente Es por La construcción Vale Vamos A ponernos Necesito más piedra Necesito más piedra Y ahí Necesito picar más piedra Vamos a poner Vamos a poner otro Vamos a poner otro Confecito de estos Que había hecho Luego ya Ordenaremos Esto bien Vamos a fabricarnos Un pico de hierro No No Pero necesito Me llegará A ver Donde está El pico de hierro Fabricar Calidad Cero Ok Pero porque eres De piedra Si ya tengo metal Aquí ya tengo De metal Si no recuerdo mal Si pico de metal Ha hecho de metal Ah Puede fabricarse En la herrería Vamos a fabricar Una herrería Donde tengo yo La herrería Esto Que necesito Lingotes De metal Que no tengo Lingotes De metal No tengo Lingotes De metal Como hago yo Lingotes De metal Y más piedra Necesito Mucha más piedra Entonces vamos a hacer Un pico normal Vamos a hacer Dos Y una chita Se me ha caducado Vamos a tirar esto Y vamos a Inventariar Vamos a Vamos a Esto 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 Vamos a quitarnoslo Me pongo aquí Un pico Ah Que se pueden reparar A ver No sabía yo Eso Amigos Vamos a tirarlo Me da igual Ya tengo otro Y Que más Vamos a transferir Esto 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 lo vamos a tirar Esto lo transferimos Lo puedo transferir Lo Vamos a poner aquí Esta paja Y esto De aquí Venga Vamos a picar ¿Qué tal? Piedra Pocas piedras Aquí Ahí está Parece que deja de llover Al fin Me da mucho silex Pero puta piedra Creo que voy a hacer Primero La herrería ¿Y este bichejo qué es? Vaya bichejo Vale Ya que estamos Vamos a coger Esta madera Se me ha roto Vale Vamos a ti A él Aquí podemos inventariar La paja El silex Y esto Tiramos Aquí vamos a inventariar Paja y silex Aquí vamos a poner esto 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 Y aquí vamos a dejar Madera Y piedra Y metal Si me entra No me entra Vamos a quitar Vamos a quitar esto De aquí Y cuero Vale Vamos a transferir esto Y esto A ver Esta se puede tirar Esto Nos la llevamos por aquí Y comemos alguna Y aquí podemos dejar esto Por ahora Por ahora tengo Vamos a dejar esto aquí Y listo Vale Eh Tirar objetos Mantener pulsado Más opciones Casa 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 Vale Vamos a picar algo más Esta no se puede picar Esta de aquí Vamos a hacer una buena Limpia por aquí Y vamos a tratar de hacernos una buena Casa Una grandita Eh Dos No sirve de nada Venga 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 Vamos 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 Bien Y vamos a picar esta Para que no Vayamos muy pesados Que si no Luego vamos Ahí está Ahí está A ver Vamos a descansar Un truñaco Vamos a llevárnoslo Ahí está Nuestra Cazita Al lado del mar Eh Vale Vamos a guardar aquí Las heces Lo primero No son muchas Pero algo es El silex Este Que me cago en amar Me dan más silex Que otra cosa Y la paja Y esto Vale Igual va siendo hora De empezar A coger de todo Si vamos a A cogernos bastante silex Vamos a coger la paja Que queremos construir Ya cositas A ver Aquí Chao Y ya Yo creo que ya Para fabricar Cositas Nos llega Punto número uno Necesito Más de esto Ah no Primero de todo Vamos a A lo que vamos Muchas gracias Aldo La mesa Donde está la mesa Donde está la mesa Donde está la mesa De herrería Tío Aquí Ah que no tengo lingotes Como se hacen los lingotes Tío Como se consiguen los lingotes Hay que Migdalia Muchas gracias Vamos a hacer También alguna pared Vamos a hacer Los lingotes A ver Bengala No sé si me interesa La bengala La verdad Lápida Para marcar la tumba No Comedero Una silla Ahora mismo Nada Una forja Requiere 21 O ver Requiere 21 puntos De engrama Me da igual Los tengo Puertos Una espada Ojito Una espada Ya la puedo Un inodoro Tengo para hacer cositas Tengo para hacer cositas Hay muchos niveles Pero Estoy avanzando Rapidito A ver A ver A ver Unas esposas Una chimenea De piedra Vamos a poner Una chimenea Y No sé No sé Qué más Esto Es Solo se puede fabricar En la herrería Pero vamos a Esto Muchas gracias La Gaby Vidal ¿Qué tal Rubitomans? Yo juego Arc Mobile Hace dos años Estoy a punto De comprarme El ordenador Para jugar A ver Que estás En un server No Estoy en un solo jugador Porque es la primera vez Que lo juego Pero bueno Oye ¿Cómo se hace? Veo que también juegas Clash Royale ¿Cómo se hace En los lingotes de hierro? Amigo ¿Ya que estás? Vale ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hacen los lingotes de hierro? Rubito Esto es en herrería Así que no puedo hacerlo Creo Y no tengo material Necesito más piedra Vamos a dejar aquí las cosas Vamos a dejar aquí La madera Esto 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 Vamos a ponernos aquí Esto Y aquí vamos a empezar a poner Paredes Y no me cierra Vale ¿Qué más me puedo vaciar? Aquí Creo que Todo el silex este A ver Esto Podemos Coger esto Vamos a quitar Esto Vamos No tío ¿Cómo se hacen los lingotes de metal? ¿Alguien me puede ayudar? Dividir pila Dividir a la mitad Dividir todo No Vale Esto es Fácil ¿Alguien me puede decir Cómo se hacen lingotes de metal? Fernando ¿Tú sabes cómo se hacen lingotes de metal? No Necesito piedra Esto es piedra Esto es piedra Vamos allá ¡Fuck! My life ¡Fuck! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, a ver, a ver... Vamos a descansar... Vamos a comer un poquito de frutitas, ¿no? Yo que sé... ¡Hola, Axel! ¿Cómo se hacen los lingotes de metal? ¿Sabes? ¡No! Se nos pone a llover... ¿Qué es esta luz? Pero necesito lingotes de metal para hacer la forja, ¿no? A ver, lo intento ahora... La forja... Ah, vale, no... Vale, 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 vale... ¡Vala! Esto... puedo tirar... Oye, pues... no sabía yo esto, que bien... Vale, vamos a coger maderita y de todo para hacer la forja, la forjita. Vamos a hacernos otra de estas, no es para hacer steam si necesitas ingotes, vale, vamos a poner la forjita. Ahí, vale, y vamos a poner una paredcita aquí, ahora algo más. Y aquí tendré que meter madera y metal. Y encender fuego, digo yo, no, vamos a meter más madera, más madera, ¿esto se puede meter? No. ¿Para hacer la heredería necesitas metal? Sí. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? No, piedra no he querido meter. Vale. Perfecto. Tengo aquí más madera que podemos tratar de meter. Y con el sílex y la paja que me sirve. Vamos a quitar esto. Ya tengo esto a tope de sílex, ya no necesito sílex, por ahora. Me dedicas si necesitas metal, vale. Necesito unas antorchitas de estas permanentes. Esa música no me gusta nada Eh, ¿qué he hecho? No Mierda, le he dado sin querer ¿Esto qué es? Techo de madera, mira Pues el techito no sobra No voy a hacer ahora techos, pero Vamos a dejar esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto aquí Un pantalejo igual me viene bien llevarlo No, mierda, quiero encender Pero quiero ir al inventario Bueno, puedo meter aquí Más madera, es verdad Metemos otros 100 Madera Joder, qué manía Necesito 5, si no recuerdo mal A ver Voy bien de carne, voy bien de agua Aquí no tengo nada Esta carne Pues la tiramos ¿El Silex para qué me sirve? ¿Qué puedo hacer con él? Para ir al inventario de la forja Más rápido la he... A ver Sí, gracias Gracias Gracias, amigo Ya tengo 6 ¿Qué necesito para la madera? En la esta La derrería Esta Madera, piedra Y piel No sé si tengo piel suficiente Balsa de madera Armario grande Armario grande Vamos a prender armarios grandes No tiro la carne por otro Te sirve para hacer narcóticos Ah, vale Y dónde Cajón de conservas Comedero Pero comedero ya no la fundí No, se ve que no Librería No sé Para de cañón Cañón Montura Pistola sencilla Vale Camuflaje Vale, hay unas cuantas cosas Necesito esto Necesito esto La piel La tal La paja ¿Por qué tengo un hacha aquí? Ah, vale, porque me había hecho dos Si querés Venga Vamos a Fabricarnos Esto Con narcos, berries Y carne podrita Puedes hacer Narcóticos Vale La mesa ¿Dónde está ahora la mesa, tío? Ahí está Me falta piedra Yo me he gastado toda la piedra Gracias, Cristian Vale, pues Voy a dejarlo Todo esto aquí Porque necesito piedra Vamos a transferir esto Que no lo quiero No la quiero liar Gote Necesito piedra Vamos a Vamos a roger Creo que han 30 de piedra Mierda Y el chilex Que tengo un mogollón Me sirve para algo ¿Con el hacha agarro más piedra? Normalmente La piedra se pica Pero bueno No voy a hacer caso He defecado ¿Dónde he defecado? Vale, no sé si la he cogido ¿Dónde he defecado? Vale, no sé si la he cogido Estamos muy cargados Estamos muy cargados Cierto Pero Vamos a fabricarnos la mesita De una vez Aquí ¿Qué más crees que necesito? Una chimenea Me falta piedra ¿Qué más puedo necesitar? Con el hacha agarra más piedra Pequeño huerto Vamos a hacernos más Necesito Vamos a colocarnos Esto Yo que sé Aquí Y necesito La mesa de herrería Perfecto Perfecto Vale Y vamos a poner Esto Esto Y ya está Vamos a comer Joder Que manía A la vez Vamos a transferirnos Esto La madera La vamos a Ir dejando Y no sé Si He cogido Si he cogido Aquí un poquito más Vamos a Ponerla Y vamos a ver Que podemos hacer En la herrería Que creo que ya tengo Armaduras Armas Fabricar Y como me fabrico yo Esto No quiero No quiero Hacha Que necesito Ningote de metal Madera Y piel Y no lo llevo en mi inventario Ah Tendré que ponerla Aquí Vale Un mote de madera Y piel Necesito piel Vale Vamos a hacernos Una de estas Vale Aquí también tengo que dejar Cositas Eh Sirve dejar Esto aquí Esto se puede dejar aquí Sí, sí Parece que sí Vamos a dejar Silex aquí No sé si sirve De algo dejar Paja Vibras Piedra No sé si sirve Ya lo descubriré Sí, sí, sí Tengo las armas de metal Aprendidas Pico Pero Ay Me falta piel Vale Necesito Piel Que creo que no tengo más En el inventario No, no tengo más piel Vamos a Esto que son flechas Flecha de piedra Vale Realmente esto Lo podría tirar Este hacha Lo voy a gastar Y ya ¿No? Tiro, tiro Muchas gracias Axel No veo No veo Nada Este me va a atacar No se muere O qué Vamos a ver Esa luz blanca Un momento O es al otro lado No me Tu primer día Completado Shift F3 Me interesa cruzar Es que ahí había un Caimán O algo así No llevo tampoco nada Del otro mundo Vamos a Yo que sé A subir La energía Y La habilidad de fabricación 56 Vamos abajo de todo Balista Trampa Narcótica Hazte el mortero Creo que no tengo mortero A ver Pilar de piedra Ballesta ¿Dónde es el mortero? Silla Librería Tuberías Repelente de insectos Tengo mortero ¿Dónde lo tengo? Estimulante Solo se ve Con mortero A ver si me pide No ¿Dónde está el mortero, tío? Vaya pajarraco A ver, vamos a intentarlo Esa luz blanca Tan brillante que es Me ataques Aquí había un Un lagarto de estos enormes Es que estuve jugando Con mi hijo, tío Porque le gustan mucho Los dinosaurios Y me lo puse Aquí en las piernas Es un drop Sin más Un drop No quiero que nadie me ataque Ahora mismo Debería entrar en calor Por eso aún tengo que nadar Amigo Este es el que salió corriendo Antes Se le daba y no moría Sí Mira, me dio piel Que necesitaba piel Pues toma Vamos a cruzar por aquí Que es más cortito Que antes Tienes que agarrar los verdes Sí, los verdes Son los que me dio Antes armas ¿No? Ahí ya está Recuperamos energía Wow, un diptodocus Un tiranosaurex Un tiranosaurex Un triceratops Quiero decir Vale, necesitaba piel Para aquí Creo que era Pico Ahí está Pico de metal Vamos a hacérnoslo Ahí va una pistola ¿No? Que necesito Lingotes de metal 60, tío 60 Para los lingotes de metal Vale Aquí El sílex Lo voy a probar A meterlo Allí Si me sirve Ah, ya te he cometido Vale La familia ha metido Bien esto Esto lo vamos a aprovechar Vamos a poner Cositas De total Vamos a ir poniendo Esto Entramos por ahí El 9 Ah, el 9 es tejado Bueno Se me puede quemar La casa Si lo pongo Ah, es que es muy bajo Tío Demoler Demoler Ah, mierda Que no quería eso Quería demoler Me cago en Que demole Buah Recoger Que burro Que burro soy Tío Eh A ver Y la 7 Y la 7 En punto de apoyo Pero Esto que es Esto es pared Vamos a quitarnos esto Vale 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 El 9 Y el 8 Y ya está Gastado Lo haré de 2 o 3 alturas Sí Pero no contaba con Con esta mierda Vale Vamos a fabricar Cajitas Buah Es que necesito para todo Necesito El mortero es verdad Me has dicho Esto que es Depósito de agua Tengo Se puede buscar aquí Mortero Mortero Así sí que tengo Vale Pues nada Eh Que más Letreros Me da igual Parece inclinada Me da igual Techo inclinado Me da igual Estandartes También Que no voy con nadie Esto que es Para defenderse Muñeco de entretenimiento Monturas Vamos a empezar A hacerle alguna Monturita Monturita Montura Y tenemos 21 Pero no sé Si me interesa Algo de aquí abajo Montura De mamut Una hoz Para recolectar Fibra Pues mira Yo iba a hacerme Una caja En verdad Iba a hacerme Una caja Que necesito Paja Desbloqueé Desbloqueé la montura De triceratops Ya pero Todavía no La tengo No ha podido ser Dejado aquí paja Si tengo paja Vamos a hacernos Una cajita Una Dos Venga No tengo Es gracioso La acabo de liar ¿La puedo mover? Vamos a hacer Recoger caja Vamos a ponerla Aquí La virgen maria Como en los lobos Te sirven Mucho En las huevas También es bueno Si pero Que acabo de De empezar Tampoco Me pidas muchas cosas Que por ahora Estoy empezando Aquí Una forja Solo tengo madera Vamos a apagar el fuego Tampoco necesito Una cosa Esto me sirve Para algo Realmente ¿Qué tengo que meter aquí? En lo de En lo de la bueno Vale Necesito picar Maderita No Estoy jugando yo solo Me lo hice yo solo Porque Como a mi ninja Le gustan mucho A los dinosaurios Dije Vamos a enseñarle A los que tengo mucho Fue por eso Llevo tiempo Para empezar A jugarlo Es cierto Pero Esa fue La razón Voy a necesitar Unas escaleras Un día Que venga aquí Y cargadete Vamos a Meter aquí Encender No Encender No Vamos a meter aquí Maderita Esto se puede meter ¿Me sirve para algo La paja? No sé Pensaba que Ya que Wizards Iba a meter A la serie Sí Y Wizards Se mete En la serie De arcadia No Nadie Me va a raidear A mi Nadie Me va a raidear En verdad He podido Pitar Cortar con él Cortar con él Voy a tope Tengo que tirar Maderita Pues yo encantado Tío Porque la verdad Es que No controlo mucho De este juego Y lo quiero Llevo tiempo Para jugarlo En verdad Sobre todo Por lo que os digo Porque a mi niño Le gustan mucho Los dinos Me enfrento A este De prodopus O lo veis Muy arriesgado ¿Y el triceratops? ¿Pueden destrozar La casa? Nivel 9 Vamos a A ver Energía Salud Velocidad Vamos a Subir ahí Un poquito De velocidad Te va a matar Vale Pues entonces Nada Eh ¿Qué más me recomendáis Que me haga? Montura de raptor Me dijisteis antes Y hubo algo Que me quedé Con las ganas De hacer La espada Montura De guanodon Montura de triceratops Me la pude haber hecho Bueno Otro En otro momento Necesito Necesito metal Va Esto paso es madera Para el día Realmente me compensa Me he cogido el pico Para el día Mejor pico ¿Veis? Sí Yo sé mucho De los de arc Pues Yo no sé nada Me puedes ayudar Con todo Porque no tengo ni idea Por aquí Son algo Bastante feo Son triceratops Se me ha roto Tengo ya No he cogido El de metal Tío Es que un cazuro Este lo tiramos Y metal Aunque se consigue Mejor metal Eso se me parece A mí Me ha destrozado Ya la casa ¿Cómo se domestican Los... Estos Uy Este no puede atacar Yo voy metiendo Las cosas aquí Ah no Esto no Esto no Que lo tengo que Jumir ¡Eh! ¡Eh! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Vale! ¡Vale! Mira que bonito Domesticalo ¿Cómo se domestica? A mí me tienes que explicar ¿Cómo se domestica Ismael? La zona en la que Pueden abrir Espenosaurus y Raptors ¿Cómo se domestica? Se doma durmiéndolo Con la ballesta Vale Y flechas tranquilizantes Aún no tengo ballestas Vale Habilidad de fabricación Habilidad de fabricación O fortaleza Puente vida Y peso Vale Vida tengo 160 Vamos a subirlo Hasta 200 Y aquí ¿Qué? Me pongo lo de Triceratops Triceratops Vamos a ponerlo Y... ¿Qué más me recomendáis? Puertas para dinos Comedero Antorcha de pared Vamos a poner aquí Una antorchita de pared Que le cita Y yo iba a meterme aquí Esto Para ir haciendo Vamos a beber un poquito de agua ¿No? ¿Qué es esto de aquí? Una piedra sin más Tirachinas El rielo Se consigue fácil Con la piedra metálica La piedra metálica Se encuentra en la zona De dificultad media O fácil Vale Ok Pues Voy a La tierra media A la zona Voy a explorar Un poquito ¿No? Vamos a dejar Cositas aquí Que no Me interesen Usa piedras Ya, ya El tirachinas Ya lo sé Que usa Piedras Esto que es Mengala No me interese Voy a fabricar Algo ¿No? Tienes que ir Con un dino Sí Pero tendría que coger El triceratops Que estaba por ahí Iba a hacerme Armadura de Triceratops ¿No? ¿No? ¿No puedo? Men Lleva lanzas Para defenderme Ok La arma Ah, vale Pero que la tengo Que tener En mi inventario Necesito Cibras Madera Y piel Cibras Cibras Aquí Y ahora Coño No quiero buscar Vale Gracias Cristian Muchas gracias Amigo Triceratops Armadura Vamos a hacerlo No, me falta piel Cabo en la mar Falta piel Pues vamos a A por algún Monstruito Que tengamos Por aquí Pequeñizo ¿Por qué presiento Que si saco a pasear El hacha por aquí A ver Que me vengan a atacar Estos pequeñines Más 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 ¡Vale! 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 Eh... Mira, el Triceratops llega... ...va de gana en 2022. ¡Vale! Necesitaba piel, pues ya tengo piel aquí por un tubo. Inventario, fabricar, montura, ¿no? ¿El triceratops es muy lento o qué? Acierto. Tienes que ganar un try. No acierto. Vale, vamos a subir esto. Y... ¿Qué más me recomendáis que coja? Yo no sé nada. Ni cuál es el verdadero. Montura de Pachi. Esto que... Balas. Vamos a prender balas, porque si no, ¿de qué me sirve todo esto? ¿Aprendemos el cañón? ¡Rifle de cañón! Qué guapo, ¿no? Ya todo lo que puedo aprender. Coge el rifle. El triceratops puede hacer una embestida ya. Huerto grande. Y ya está. Muchas gracias, Keylor. Muchas gracias, amigos. A ver. Eh... Me hice una montura de esto. ¿Cómo se la pongo? Tengo que domesticarlo primero. ¿Qué tengo que hacer para...? ¿Por qué no me deja ponerme en el inventario? Como... Es un tricerazo, ¿no? de toda la vida. Joder, macho Me revientas, eh Cómo se mueve todo Joder, ni tus pasos Vale ¿Cómo se pone la montura a esto? Que me rompes la casa Que me rompes la casa Yo voy a ir metiendo cosas de aquí Me da igual todo Tienes que darle con las tirachinas Y salir corriendo también Porque es agresivo cuando le pegas Ay mierda, la lentilla Vale ¿Y cómo se la pongo? Esa es la función Si no la puedo llevar en el inventario He dejado aquí carne Creo que no tiene una función Que tenga el capo No, no creo que nada De esto necesite Vamos a cocinarla Y listo Se te va Necesito comer Vale A ver ¿Qué más que me tengo que...? Homeberries Pero me dan más sed Nudas Joder Pesó demasiado ahora Madre Y llevo nada Tío Tengo calor Ahora tengo calor Manda huevos Manda huevos Manda huevos Vale El pico este no Ah sí Este sí Ah no Mierda Quería hacer al revés Metacito de los materiales Agarra la mesa de hierro Busca arco Y hazte uno Vale Creo que arco sí que tengo Obsidiana no tengo Necesito cemento ¿Cómo se hace el cemento, amigos? Ningú 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 ¿Esto para qué me sirve? ¿El carbón vegetal para qué me sirve? orco no, ballesta pero ballesta y roco no la tengo ballesta, mira me la puedo prender vale, y donde meto para hacer pólvora necesito un mortero me dijisteis antes vamos a coger necesito, cuánto, 65 de piedra y 15 de piel vale vamos a hacernos todas las cositas así que me digáis que me habéis mencionado necesito cemento que no tengo ¿cómo se hace el cemento? ¿sabéis? necesito chimenea de piedra mantiene el ambiente cálido iluminado esto me da un poquito más igual el comedero sí, el mortero eso ya está ¿qué más necesito? ¿qué más necesito? ya tengo un mortero el mortero aquí mismo ¿y qué hago con el mortero? sílex ajá vale, aquí también tengo que meter quinina creo que no tengo y fósforo el fósforo se hace con sílex y piedra pues mira, todo el sílex que he metido aquí no puedo vaya, truñaco hay ahí en medio bueno, igual todo no la madera no la quería sílex y piedra era, ¿no? tengo que meter sílex ya puedo fabricar esto y esto era carbón vegetal vale vamos a hacer unos cuantos de esto y vamos a poner el carbón vegetal aquí se puede guardar todo papagamer muchas gracias amigo y gracias Ismael podéis darle también a el follow que no hay conveniente por mi parte aquí hay carbón vegetal y aquí también tengo bastante carbón de hecho esto vamos a apagarlo y aquí deje cocinando vamos a coger esto vamos a coger esto y muchas gracias amigos vamos a coger este carbón lo metemos aquí ya podemos hacer esto y esto la quintina esta o queratina de dónde la saco sí, tengo ya sé, ya sé que tengo que hacer la ballesta primero que no me la tendré que hacer en la mesa vamos a hacernos una y flechas ¿no? flechas aquí también no las flechitas son normales que he hecho que he hecho es de los dinos con cuero o garras se saca la queratina se hacen en el inventario vale tengo 40 tampoco le subo la vida y qué más le subo después y peso vale la quintina de los insectos vale ¿dónde hago lo de la carne podrida? ¿dónde hago lo de la carne podrida? a ver primero la vamos a dejar aquí en verdad puedo poner ya el pico de hierro y este que le den sabes en verdad lo gastaré pero sin más porque ahí está vale ya sé que ya estuve haciendo una para domesticarlo son las verdes vale vamos a usar el pico este hasta gastarlo a ver si me se me agota y ya uso el metal tampoco he visto muchos insectos si me he visto alguno grandecillo más otros triceratos dodito Ya que me está terminando este pico Vale Esta piedra me dio mucho metal ¿Habéis visto como ha cazado ese pajarraco de ahí? Venga vamos a dejar cositas Porque voy bastante cargadete Lo último que me apetece es que me ataque ese Ese fue el que me... no es un raptor No es como el que me atacó antes ¿no? Los insectos no dan cuero Hombre, supongo que no Sería raro Pero aquí no hay ningún insecto O yo no lo he visto O lo he visto y no me he dado cuenta No, va a venir El pesado este me va a venir ¿verdad? El Silex ya sé que no es aquí Es mejor en el otro lado Aquí Pero bueno, tenía que vaciar un poquito Ah, vale Aquí también necesito algo de piedra ¿no? Vigilmos Así que vamos a dejar aquí un poquito de piedra Y el metal Lo dejamos aquí Y como ese me va a atacar Si lo ataco yo primero Eh, buena táctica la mía ¿eh? Estoy muy potente Ponlo con el carbón vegetal ya A ver aquí Me llevo esto Me llevo esto El suñaco lo vamos a meter aquí Metido Piel vamos a meterla aquí Gracias Felipe Domestical trike ¿Qué trike? ¿Cuál es un trike? El que acabo de matar Anda, mira ¿Qué hace esto aquí? A ver, me voy a hacer la ballesta Y vamos a tratar de domesticar ¿Qué cogido que quería? Ah, vamos a meterla aquí La madrita esta Y aquí que ya tengo Seis Las las llevamos Y vamos a llevarnos esto Es que hay que hacer mucho trasvase de cosas La Virgen María Me tengo que hacer la ballesta Ah, no, que ya tengo Una ballesta Es verdad Vamos a ponernosla aquí Esto se puede tirar Y como recargo yo las Estas Las pongo aquí Vale Fabricación Mierda Inventario Que no pasa nada Se le dice a los Flechas Vamos a hacer de esto Tranquilizante Necesito Narcótico Y el narcótico ¿Cómo lo hago? Pero no lo tengo aprendido Flecha de piedra Vamos a hacer peso Narcótico Sí, sí que tengo Narcótico Vale No os peleéis Chicos No pasa nada Nos confundimos Depósito de agua Metálico Silenciador ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Escopetita Dale al cuerpo ¿Qué cuerpo? Esto que Puede fabricarse en la herrería Vale Pro No hay que pelearse Chicos No hay que pelearse Carcel en Camacho Muchísimas gracias Vale ¿Cómo se hace el narcótico? A ver Narco Cuando tienes flechas al tercero Dale al cuerpo Porque en la cabeza Vale El narcótico ¿Qué se hace en la mesa de herrería? ¿Dónde se hacen los narcóticos, tío? Gracias, Teresa Maldonado Muchas gracias ¿Esto qué? ¿Cuándo se rellena solo? ¿Tengo que rellenar yo algo? ¿Esto? No sé Esto sirve para algo Uno de uno Con carne podridas Narcos berries En el mortero Vale, vale, vale Esa información me gusta No sé si tengo Narco Ah, mira Me va a venir aquí otro Eh Para, para Pam, pam, pam Narco berries Valla azul Semilla Estimulante Narcótica Esta aquí tenemos Vale ¿Ha caído? No, no ha caído todavía Vale Vamos a Hacer esto Creo que tenía Narco Aquí está Puedo hacer ocho Pues vamos a darle Hacer las ocho Ey, mierda No, 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 no No, no No Vaya estimulante Javier Ganga, muchas gracias Y Teresa, creo que también te di las gracias Por ser follow y por ser like A ver, te eso no caes, amigo Creo que tenía Carne Tenía masas de carne por algún lado Aquí También tengo carne Y carne podrida En consecuencia A ver Semilla azul Vale, no me sirve todo Gracias Firehyper Vale Venga Accede Tío ¿Por qué no manejas? Ahora Tío, pero ¿Quién es el mortero? Ahí ya está Vale Simplemente le das Los narco verdis Esas son para Los unidos Ah, vale Vale Las flechitas Estas Tengo flechitas Normales Oh, mamá Se puede filtrar Moraba Que se pudiese filtrar Por solo lo que puedo hacer Tío Poquitas, ¿no? Vale Porque me falta De los dos Aquí ya se habrán hecho Más Vale Y necesito más carne podrida Entiendo Ah, no Me faltan vallas Y aquí ¿Qué? Ya tengo más metal Si ya tengo Ah, 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 ah Aún falta un poquito Palitas narcóticas, ¿eh? Sí, pero si ya le doy a... ¿Qué le tengo que tirarlas? ¿Qué le doy a los berries normal? Ok Bueno, voy a ir parando ya de jugar Lo vamos a ir dejando por aquí, chicos Que para empezar Está bastante bien, ¿eh? Que tengo que comer y después trabajar Así que lo voy a ir dejando por aquí Mortero Vamos a transferir de esto Vamos a transferir de esto Mira, semilla roja Si dejo aquí, ¿eh? Si dejo aquí carne ya se va pudriendo dentro, ¿no? Del mortero Así que ya lo puedo ir dejando aquí Yo creo que está bastante bien Voy a dejar... Mira, pude haber dejado el siles aquí Anda, mira Tengo cajitas Vamos a poner estas cajitas Una aquí Ahí Y otra... Ya que sé, me da igual Aquí Se puede poner el mortero encima de una caja La verdad Vamos a ver... Esto aquí Vamos a dejar la fibra La madera La piedra Las vallas y todo esto Lo dejo todo dentro del mortero Ya, ya Pero ya sé que ahora se queda guardada la partida Pero digo Si voy dejando la carne aquí Se va pudriendo ella sola Almacenamiento casi a tope Gracias, Josefat Vale, y esto que era Cama sencilla Tengo un saco y una cama sencilla Voy a poner la cama Sé que no hace falta Pero Y venga El resto lo voy a dejar aquí Turum, turum En este En este Venga Y ya Mañana más Ay, mierda Me ha ido a correr un pelo Mañana más y mejor Mañana más y mejor Que mañana será otro día Vale, 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 vale Yo creo que guay, eh Claro, ya sé que sí juego Ya sé que sí juego Y esto que me quedan aquí 32 puntitos Pero creo que ya mañana El muñeco de entrenamiento Yo creo que me da igual He hecho el caldero Que no sé si realmente me interesa La lupa realmente me interesa Lanza de metal Esto puede ser interesante De cara a la defensa La jarra de agua Yo creo que también Es algo pesado No tengo cristal todavía Montura de ave Del terror Anda que no tengo cosas aquí Para coger, eh Tampoco sabría en qué Ponerlo, eh Vale Pues mañana más Mejor O sí mejor Y ir progresando Porque quizá poco Siempre está bien Voy a ir saliendo Del jueguito Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y a ver si mañana Un poquito más Un poquito mejor Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros siempre En el siguiente vídeo No me falléis